El Sistema Estatal de Comunicación Social informa. El Gobernador del Estado presentó los detalles para el programa de becas más grande en la historia de Sonora, con 73 mil becas por un monto total de más de 508 millones de pesos. Son 49 mil estudiantes de primaria y secundaria pública que recibirán esta pequeña beca, pero son 22 mil estudiantes de educación superior que recibirán los apoyos que ya les he comentado, para sumar 73 mil 709 estudiantes beneficiados. En compañía del Secretario de Hacienda Omar del Valle Colosio, el mandatario presentó avances en el proceso de regularización vehicular. Del Valle comentó. Se podrá realizar el registro a través de medios electrónicos o de los módulos de inscripción vehicular en Repube. Cualquier persona puede ingresar a un sitio web que está disponible en esta semana. Repube remitirá la información directamente a la Agencia de Aduanas de México y con eso prácticamente el vehículo está importado. El mandatario sonorense dio a conocer que se trabaja para la obtención de recursos adicionales para la construcción de obra por parte de los municipios. Esto por medio de un adelanto del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS. Es un fondo federal destinado a los municipios que tiene por objeto dotarlos de recursos para construir obras. Como parte de las acciones en materia de recaudación, el gobernador Durazo Montaño reveló que se realizará una auditoría a los casinos de la entidad. Con este programa de auditorías estimamos que vamos a conseguir una cifra cercana a los mil millones de pesos. De manera muy transparente, sin pagos laterales ni bajo la mesa. Como una forma más de promover la actividad turística en playas sonorenses, el gobernador anunció el próximo hundimiento de una embarcación en San Carlos, a fin de crear una recife artificial, lo que fomentará el buceo. El buceo representa un atractivo turístico del mayor interés, es impresionante. La comunidad interesada en el buceo es extraordinaria y parecería una cosa sin mayor relevancia, pero se va a convertir en un atractivo muy importante turístico para el mar de Cortés. Gobierno de Sonora